Asociación de Personas Especiales Especializada en Personas con Sinome de Down y lo que atendemos es a las personas con Sinome de Down y a sus familias a lo largo de todas las etapas de su vida, desde la atención temprana hasta la edad laboral que es la que tienen los mayores de la asociación. Tenemos un equipo multidisciplinar, tenemos logopedas, tenemos maestras de educación especial, trabajadoras sociales, psicólogos y atendemos tanto a las personas con Sinome de Down como a sus familias. Sí, estamos haciendo cursos de formación y nuestra forma de funcionar es la inclusión, incluso en el tema laboral. Entonces, muchos de ellos están haciendo cursos de formación y las prácticas las realizan en empresas ordinarias. Están haciendo ahora concretamente un curso de la Fundación ONCE de auxiliarse de guías turísticos y van a hacer prácticas en el ayuntamiento, en bodegas, en la Real Escuela de Arte Ecuestre, en hoteles también. O sea, que van a incorporarse, en hacer prácticas en esto. Cada día es diferente. Todo se programa, pero luego van surgiendo muchas cosas. El día a día es que ellos llevan su vida normal y corriente, igual que su hermano, igual que van al cole, hacen sus actividades o a la guardería, igual que cualquier otra persona. Y nosotros lo que hacemos es complementar los servicios que van recibiendo fuera con nuestros profesionales, con esos programas de apoyo escolar o de logopedia, de desarrollo cognitivo, de preparación para la vida adulta. Es lo que, cuando son más pequeñitos, suelen trabajar solos y conforme van siendo más mayores, trabajamos con ellos en grupo porque lo que queremos es que aprendan a integrarse dentro de un grupo de trabajo, a respetar sus turnos y a hacer equipo en realidad. Tenemos un programa de deporte propio, tenemos un equipo federado de karate también porque somos súper partidarios del tema del deporte, pues para llevar una vida activa, para el envejecimiento activo. Y por supuesto que para ellos le ilusiona muchísimo el tema de poder ir el domingo al partido, claro.